Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL y hoy he cambiado un poco el formato para darle otro ambiente a lo que son los vídeos. Y bueno, hoy vamos a hablar principalmente de cómo crear una cuenta de Leonardo.ai, ya que muchos me lo habéis preguntado sobre todo por privado. Y bueno, pues es bastante sencillo, pero hay que seguir unas pautas, unos pasos que ahora después de la intro os los enseño. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en Leonardo.ai para poder después generar nuestras propias imágenes gracias a esta inteligencia artificial. A nivel de calidad está muy igualado prácticamente con MidJourney y lo bueno es que es prácticamente gratuito. Te dan 150 tokens o créditos diarios, bueno, diarios no, cada 12 horas para ser exactos. Y bueno, pues cada foto o imagen que realizas va consumiendo esos créditos y cuando te quedas sin, pues tienes que esperar 12 horas y te vuelven a restablecer esos 150 créditos. Así que nos vamos a ir al ordenador y vamos a ver cómo crear una cuenta en Leonardo.ai. Bien, una vez que estamos en Leonardo.ai, pues nos aparecerá una página como esta, en la cual nos dice que para loguearnos tenemos que tener lo que es el Early Bird Access, o que es el acceso exclusivo anticipado, y para ello pues tenemos que poner un mail. Yo voy a poner ahora un mail falso, como puede ser este, y le daríamos, ya que yo ya tengo creada la cuenta. Desde aquí ya nos pide que abramos Discord y podemos acceder de dos maneras, o a través de la página web, o si tenemos la aplicación de Discord instalada, pues ya nos lo abre directamente desde Discord. Como ya lo tengo abierto, tanto el programa como la web, pues en este caso daría lo mismo. Si no tienes cuenta del Discord, pues te tocaría crearla. Y bueno, una vez que nos abre Discord, nos aparece esta pantalla de aquí, que es donde tenemos que seleccionar el lenguaje, le decimos que en español, y bueno, pues aquí, bienvenido, te da una serie de instrucciones. Aquí hay una guía rápida para empezar. ¿Cómo genero imágenes? Pues primero, para generar imágenes con Leonardo ahí, necesitas acceso a la aplicación web. Para obtener una invitación a la aplicación web, se recomienda que vayas a Priority Early Access. Y donde puedo hacer preguntas sobre la aplicación web, me gustaría compartir mis imágenes. Bueno, te explica aquí todo un poquito. Pues le daríamos aquí. Y bueno, aquí podríamos saludar. Y desde aquí podríamos rellenar este cuestionario. Y te pregunta que si vienes de Leonardo desde Discord, le dirías que sí. ¿Cuál es tu usuario en Discord? ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es tu primer nombre? Y le daríamos a enviar. Y una vez que lo tengamos enviado, bueno, vamos a hacerlo y así lo veis. Le decimos que si venimos de Discord, ¿cuál es tu username? Pues en este caso, y ya le daríamos a enviar. Una vez que le hemos dado a enviar, pues ya nos dice que estamos en la lista de prioridad. Se ha registrado tu respuesta. Pues en unos días o en unas horas, dependiendo, pues nos daría ya el acceso. Y una vez que tuviéramos el acceso, pues pincharíamos en ese enlace que ya nos dirige a la API de Leonardo. Una vez que pinchemos en el enlace que nos den en el correo electrónico, pues desde aquí tendríamos que registrarnos o en mi caso loguearme. Me voy a loguear y vamos a ver un poquito la interfaz de Leonardo. Bueno, me voy a quitar la cámara para que podáis ver Leonardo al completo y así os lo enseño un poquito por encima. Bueno, esta es la interfaz principal, el home de Leonardo. Y bueno, ahora podéis ver que me queda un crédito, pero que en 22 minutos me lo restablece. Y bueno, pues aquí podemos ver muchos ejemplos de imágenes que ha ido creando la comunidad. Desde aquí tenemos lo que es el feed de la comunidad. Desde aquí nuestro feed personal. Aquí es donde voy creando yo las imágenes, que voy haciendo pruebas. Y bueno, si os fijáis, casi todos son retratos, pero también voy haciendo cositas así en plan escenas, para algún videojuego, para alguna ilustración. Pero bueno, casi todo lo que hago son retratos, ya que me dedico a la fotografía, básicamente. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco todo lo que hago. Desde aquí tenemos el training y datasets. Desde aquí podemos crear un dataset, editar alguno que tengamos creado, el estado del trabajo. Desde aquí el fine tunnel models, todos los estilos que podemos utilizar para crear nuestras imágenes. Y luego tenemos el laser tools. Aquí tenemos ya lo que es el generador de imágenes. Y desde aquí podemos crear hasta 8 imágenes. Si queremos el altime, el prompt magic, luego las dimensiones que queremos que tenga nuestra imagen. La escala, el control net, el tiling. Y desde aquí podemos incluso subir una imagen para generar una imagen de una imagen o de una imagen a un prompt. Y todo desde aquí. Una vez que ya lo tenemos, pues seleccionamos el modelo que queremos utilizar para generar imágenes. Yo para este tipo de imágenes utilizo mucho el RPG 4.0 o el Dream Shaper. Todo desde aquí podemos utilizar el estilo de Leonardo o no utilizarlo. Aquí arriba escribimos el prompt. Y aquí podemos escribir un prompt negativo. Y una vez que lo tuviéramos, pues le daríamos a generar. A mí ahora no me deja porque me queda un token. Pero si tuviéramos tokens, pues saldrían. Pero bueno, ya lo visteis en el vídeo anterior cómo generaba las imágenes. Desde aquí tenemos para generar la imagen. Y desde aquí podríamos generar prompt a través de una imagen. Y bueno, pues desde aquí se pueden ver las últimas imágenes que he ido creando. Y si os fijáis, al pasar el mouse por encima de cualquiera de ellas, nos aparecen un montón de opciones. La primera que vemos por aquí es para descargarla. Y ya nos saldría en una imagen separada para poder guardar la imagen. Pero hay más opciones. Tenemos también para redimensionarla directamente desde Leonardo. Aunque cuesta tokens. Pero bueno, desde aquí podemos removerle el fondo de pantalla, que costaría dos tokens. Mira, redimensionarla costaría cinco tokens. Desde aquí podemos hacer un HD Smoothie Scaler, que costaría un token y tardaría en torno a 19 minutos. Desde aquí un HD Crispus Scaler. Bueno, todo esto son tipos de ampliaciones o ampliaciones con más imágenes. Y desde aquí puedes usar esta imagen para crear otra imagen, editarla por capas o eliminarla. Y bueno, pues aquí no salen todas, salen las últimas. Pero si le damos aquí a Load Previews, pues ya nos aparece en nuestro Personal Feed. Que es donde aparecen todas, todas nuestras imágenes que hayamos creado. De hecho, podemos ampliarlas para que se vean de una en una. O podemos disminuirlas para que se vean muchas más. Y bueno, pues por aquí, como podéis observar, pues tengo bastantes porque he ido haciendo un montón de pruebas con Leonardo. Y aparecen bastantes, pero es ponerse. Y bueno, pues habéis visto que es súper sencillo el poder crear una cuenta de Leonardo. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en escribirme. Y os intentaré solventar lo que pueda y lo que sepa yo, vamos, básicamente. Pero como podéis observar, pues es muy sencillo acceder a Leonardo. Sí que es verdad que al principio tardaban muy poquito en darte el acceso. Ahora se suele demorar más. A mí me tardó como unas 12 horas aproximadamente en que me dieran el acceso. Pero sí que conozco a gente que le ha tardado hasta 7 días en poder acceder a Leonardo. Así que no tener paciencia en cuanto os llegue el correo, pues accedéis y listo. Y bueno, pues esto es Leonardo.ai. Aquí os he enseñado más o menos cómo se crea una cuenta desde cero. Tenéis que tener una cuenta de Discord. Y bueno, pues una vez que la tengáis, pues a enredar con esta plataforma que es bastante entretenida e interesante. Y poco más, chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Y si tenéis alguna duda, pues me la dejáis en los comentarios. Que os leo a todos. Y bueno, pues por mi parte, pues terminamos aquí el vídeo de hoy. Y no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y que le des un buen like al vídeo, ¿no? Así que poco más, chicos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.